Sobre la excongresista quien está prófuga de la justicia desde octubre de 2019, pesa una condena por compra de votos en la costa colombiana con la que pretendió llegar al legislativo, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó a la excongresista Aida Merlano Rebolledo, por el delito de violación de topes o límites de gastos electorales en su pasada campaña al Senado. Los hechos por los que fue llamada a responder en juicio como presunta coautora sucedieron en el 2018, época en la que además Merlano cometió conductas de corrupción electoral y compra de votos, por las que ya fue condenada por el mismo alto tribunal a 11 años y cuatro meses de prisión. Noticia en desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!